Buenas tardes, bienvenidos, el consultorio arquitectónico y la unidad de proyección social de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia, en cabeza del arquitecto Francisco Beltrán Rapalino, queremos darle la bienvenida a todos los que nos acompañan en este webinar el día de hoy. El consultorio arquitectónico, atendiendo al principio institucional de solidaridad y de compromiso social y articulado con el eje estratégico de gestión social y solidaria, se ha constituido en un ente consultivo sin ánimo de lucro para brindar servicio a la comunidad y brindarle esa orientación en intervenciones principalmente en los bienes de interés cultural en todo el territorio colombiano y en particular en aquellos sectores donde aparece ese valor patrimonial para gestionar, conservar y salvaguardarlo. Su objetivo ha sido desde la gestión académica ese servicio a la comunidad, principalmente a la comunidad del entorno local de nuestra Facultad de Arquitectura, pero también venimos trabajando en proyectos que articulen a la comunidad con nuestros estudiantes, no solo para brindar esa asistencia técnica a la comunidad en el desarrollo o en la preservación de diferentes proyectos, sino también para el desarrollo de proyectos desde proyección social que constituyan o permitan esa valoración y esa preservación de nuestro patrimonio cultural. Quiero darle la bienvenida y la palabra a la arquitecta Yuli Caterin Díaz, nuestra coordinadora del consultorio arquitectónico, quien se referirá al evento y también la bienvenida a la arquitecta que nos acompaña en el día de hoy en esta reunión. Arquitecta Yuli Caterin, buenas tardes. Muy buenas tardes, arquitecta Janet. A todos muchas gracias por su participación y hoy queremos resaltar que el consultorio arquitectónico dio sus orígenes desde el año 1998, permitiendo generar espacios de asesorías técnicas a la comunidad. Este ha sido un grato de trabajo que ha permitido en el tiempo vincular importantes desarrollos en su labor desde el ámbito de la gestión social con convenios y procesos de investigación que hasta la fecha se han convertido en aportes importantes para los futuros arquitectos que hacen parte del consultorio arquitectónico. El día de hoy queremos traer un tema muy importante en el trámite del día a día en los procesos arquitectónicos, sobre todo con un ámbito patrimonial debido a que es una de las asesorías o consultas que nos han desarrollado en el consultorio arquitectónico, como asesorías en aplicación de las normas arquitectónicas urbanísticas y de conservación y prevención de inmuebles y también en edificaciones patrimoniales. Es por esta razón que hoy tenemos la invitada la arquitecta Sandra Zabogal, especialista en gestión y revitalización del paisaje, la ciudad y el territorio, magíster en urbanismo, magíster en rehabilitación arquitectónica y es candidata a doctorado en arquitectura y urbanismo. Actualmente la arquitecta es la coordinadora del programa de vigías del patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia y también es docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia. Te damos la bienvenida a arquitecta Sandra Zabogal. Yuli, ya me muchísimas gracias. Primero que todo darle las gracias por esta invitación tan especial que me hicieron por esta invitación a conocer un poco sobre todos los trámites que tienen que ver con patrimonio cultural. Realmente es un tema muy interesante, muy largo, a veces un poco complejo con respecto a todas las necesidades que tiene el patrimonio cultural. Contarles que yo soy la coordinadora del programa Vigías del Patrimonio, que es un programa de la Facultad de Arquitectura, y también contarles que en mi desarrollo profesional he venido trabajando cerca de 20 años en el Ministerio de Cultura, en el Instituto Distrital de Patrimonio. Actualmente me desempeño desarrollando proyectos de valoración, estudios de valoración como tal para diferentes entidades, diferentes personas y proyectos de intervención. Esta charla busca ser un poco ese resumen de todo ese trabajo, de esos conocimientos adquiridos a lo largo de estos años, sobre todo para brindar asesoría a todas las personas, a todos los arquitectos que necesitan presentar proyectos de intervención en inmuebles de conservación y que a veces es tan complicado porque no se sabe el trámite, no se saben los tiempos, hay términos que son desconocidos para todos y si es que realmente necesita estar uno metido en el tema para conocerlos a profundidad. Bueno, por ahora pasaremos a compartir la pantalla. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, efectivamente. Perfecto, muchas gracias. Las palabras clave de esta presentación son valoración patrimonial, criterios de intervención, bien de interés cultural, plan especial de manejo y protección y rehabilitación arquitectónica, entre otras. Vamos a ver muchísimos temas, van a ver que esto va a ser una conversación bastante, bastante larga. Espero que estén muy preparados con un buen café al lado, que los acompañen esta tarde de sábado que está un poco oscuro y lluviosa aquí en Bogotá, pero espero que esta charla sea lo más ameno posible para que se enamoren de este tema que realmente a mí me apasiona, es mi vida, es de lo que vivo y lo que me gusta enseñarle a mis estudiantes y a todas las personas que me conocen. Los temas que vamos a trabajar en esta charla son las definiciones normativas y categorías de intervención a nivel nacional y distrital. Como segundo tema vamos a hablar sobre los principios generales de la intervención y los tipos de intervención. Nos acercaremos un poco a las licencias de construcción. Como tema tres hablaremos sobre los estudios de valoración, los estudios técnicos complementarios que se hacen en conjunto con un estudio de valoración y como tema cuatro hablaremos ya de la presentación de proyectos ante el Ministerio de Cultura y ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Bueno, arranquemos. Definiciones normativas, categorías de intervención a nivel nacional y distrital referidas a Bogotá. Tenemos que arrancar primero que todo de la definición de la norma, de dónde surge ese concepto de patrimonio cultural y es que la ley 397 del año 97, que la ley general de cultura y posteriormente en la ley 1185 del 2008 modificada o compilada con muchos otros decretos posteriormente por el decreto único reglamentario sector cultura 1080 del 2015, se habla que el patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresiones de la nacionalidad colombiana. A su vez, el parangón a esta ley en cuanto al ordenamiento territorial será la ley 388 de 1997, que es la que va a ordenar a todos los municipios, entre otras cosas, hacer los planes de ordenamiento territorial. Y allí se habla en el artículo tercero de la función pública del urbanismo y se hace esa breve mención al tema de patrimonio cultural que habla de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural. Aquí también una definición que creo que cabe muy bien y es muy pertinente, es la definición de nuestro POT, Plan de Ordenamiento Territorial Vigente, decreto 190 del 2004, donde indica que el POT involucra el patrimonio construido y por tener manifestaciones físicas sobre el territorio, su objetivo básico es la valoración, conservación, recuperación para hacer posible su disfrute como bien cultural, garantizar su permanencia como símbolo de identidad para sus habitantes. Continuemos con un tema que creo que es un poco confuso para muchas personas y no se entienden un poco las competencias de las entidades que tienen que ver con patrimonio cultural, entre otras cosas. Hablaremos del Ministerio de Cultura y dentro de sus funciones, una de sus funciones con respecto a la aprobación de proyectos de intervención en bienes de interés cultural. Hay que recordar que ellos nos van a aprobar estos proyectos únicamente cuando exista una declaratoria del ámbito nacional. Otra entidad que usualmente nos vamos a encontrar en Bogotá para este tipo de proyectos es la Secretaría Distrital de Planeación. Esta entidad expide la normativa, pero también tiene una área que se llama renovación y patrimonio urbano. Esta área está encargada de todo el direccionamiento, no solamente de la norma, sino de la temática específica en patrimonio cultural y fue la que hasta hace cerca de cinco años atrás manejó todo el tema de patrimonio cultural, inclusive las declaratorias, inclusiones y exclusiones. Es decir, que hay un archivo documental muy fuerte, muy importante en la Secretaría Distrital de Planeación y en su archivo central, donde vamos a encontrar planimetría antigua de Bogotá, licencias de construcción tal vez desde 1923. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, entre otras funciones que tiene con respecto a los bienes de interés cultural, tiene una función que vamos a resaltar o dos funciones que vamos a resaltar en esta charla y son los cambios de categoría de los bienes de interés cultural, haciendo esas inclusiones o exclusiones y también los procesos iniciales sancionatorios que se hacen sobre los bienes de interés cultural cuando pues a estos les pasa algo, se dañan, se deterioran o hay obras que no tienen el debido permiso, la debida licencia de construcción. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en Bogotá es la entidad que aprueba las intervenciones en los bienes de interés cultural del ámbito distrital y en los predios que son colindantes a estos y en los sectores de interés cultural. Esto lo vamos a ver con mucha más definición un poquito más adelante. La curaduría nos va a expedir las licencias de construcción. Hablando de esos criterios de valoración para saber que un inmueble tiene esa categoría de patrimonio cultural, de bien de interés cultural, vamos a partir de esa Ley General de Cultura y de lo que regula el Decreto Único Reglamentario Sector Cultura, días 80 del 2015. Y nos va a hablar que existen 10 criterios que permiten la atribución y definición de significación cultural a un bien mueble o inmueble. Y dentro de esos nos hace referencia a la antigüedad, a la autoría, a la autenticidad, a la constitución del bien, a la forma, al estado de conservación, al contexto ambiental, urbano, físico, a la representatividad y contextualización sociocultural. No se angustien, más adelante con ejemplos les explico todo este tema. Una vez yo tenga definidos los criterios que le aplican, que no necesariamente tienen que ser todos, puede ser uno, dos o los diez, no importa, se van a asignar valores de orden histórico, estético y simbólico. Lo mismo, pueda que aplique uno de los tres valores, los tres valores, no importa. Ese valor histórico hace referencia a que esa edificación es un documento, un testimonio importante para la historia, para los procesos, para los eventos o prácticas políticas, económicas, sociales o culturales que nos representan como colombianos. Hablando de ese valor estético, hará referencia a esa calidad artística, a ese diseño, a esa técnica específica en la elaboración o construcción de una edificación. Aquí tenemos el ejemplo de la Catedral Primada de Bogotá, con el diseño original de Efraín Domingo de Petres y luego la modificación de Rodríguez Orgaz y con ese estudio de proporción que tiene, ritmo, simetría y proporción que tiene la fachada. Y hablando finalmente del valor simbólico, tenemos que decir que este valor es el que está vinculado a ese bien con esos procesos, prácticas o actividades significativas. Aquí un ejemplo puntual, la Plaza de Bolívar y a varios se preguntarán, yo me lo pregunto porque no tengo la foto, la tengo conmigo. ¿Quién no tiene esta foto en la Plaza de Bolívar? La foto con las palomas o una foto de la Catedral. Es un lugar emblemático por todos los acontecimientos, los hechos históricos, por la misma ubicación, por ser un hito importante dentro de la ciudad. Para hablar de los bienes de interés cultural del ámbito nacional o BICNAL, tenemos que hacer referencia a un listado que ustedes van a encontrar en la página del Ministerio de Cultura. Este listado está por todos los departamentos, por todas las regiones de nuestro país y tiene las declaratorias que se han hecho a nivel nacional, inclusive antes de la ley 397, cuando se hizo el cambio de monumento nacional, donde esas declaratorias habían sido realizadas por el Congreso de la República, por el Ministerio de Educación y desde el año 97 las va a hacer el Ministerio de Cultura con su creación y en este documento van ustedes a encontrar la resolución de la declaratoria o si fue declarado mediante una ley, si es un sector urbano, si es una edificación o es una colección hablando de patrimonio cultural mueble. Hablando de otro tema que también creo que lo escuchamos muchísimo cuando estamos trabajando en los centros históricos, es el tema de los planes especiales de manejo y protección. Estos son un instrumento de gestión del patrimonio cultural que busca su protección, conservación y sostenibilidad, pero no solamente le aplica a inmuebles como tal o a sectores, le aplicaría a los dos, se puede realizar para los dos. Y estos planes especiales de manejo y protección lo que buscan es tener unos aspectos físico-técnicos donde se definan unos proyectos, donde se haga una valoración de ese territorio a intervenir, un área afectada, una zona de influencia, unos niveles de conservación, definir los proyectos que permitan la conservación, salvaguardia, protección, difusión de ese patrimonio cultural, unos aspectos administrativos, unos aspectos financieros y finalmente un plan de divulgación que permita que sea la comunidad la que se involucre, la que viva su patrimonio cultural y lo defienda. Y aquí haré referencia a esos niveles permitidos de intervención. Haré referencia a estos niveles permitidos de intervención con el ejemplo del Plan Especial de Manejo y Protección de Villa del Rosario, hablando que esos niveles permitidos de intervención son los que van a definir los valores a cada inmueble en particular. Hablemos del nivel 1. El nivel 1 es una conservación integral, aplica estos inmuebles de excepcional significación cultural. Aquí vemos algunos ejemplos como la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la Casa de la Cultura, el Centro Cultural La Bagatela, el Templo Histórico, bueno, diferentes, inclusive la estación del ferrocarril, diferentes edificaciones que tienen este nivel de conservación integral, uno. Hablando del nivel 2, miraríamos estos ejemplos de una arquitectura doméstica, un poco más sencilla, pero que cuentan con esas características representativas en términos de implantación predial, de volumen edificado, organización espacial, circulaciones, elementos ornamentales, todos los elementos tipológicos que van a dar esa categoría de conservación del tipo arquitectónico, es decir, para que existan varias edificaciones que sean muy similares en su constitución y se pueden asimilar a un tipo. La siguiente categoría o nivel es el nivel 3, este es un nivel contextual, así se llama, dice que sin mantener valores individuales patrimoniales, sí es especial esa significación, como que siempre han estado allí, vemos una imagen de la plaza principal de Villa del Rosario, de estas edificaciones que siempre han estado allí, que ya han perdido pues gran parte de sus valores, de su arquitectura, de su ornamentación, pero siguen permitiendo ese lenguaje de ese centro tradicional. Y el último nivel, los inmuebles sin ningún valor patrimonial, el nivel 4, pues también vemos, también rodeando la plaza de Villa del Rosario, la plaza principal, edificaciones que definitivamente han cambiado ese modelo, esa tipología de arquitectura tradicional y pues se manifiestan con una arquitectura ecléptica, sin ningún tipo de valor patrimonial. Ahora hagamos ese mismo parangón de esos niveles o categorías, ya los vimos a nivel nacional, ahora vámonos al nivel distrital. Y hablando de eso, nos dice el decreto 190 del 2004, nuestro POT, que los criterios de valoración para identificar si un inmueble tiene esta categoría, lo mismo aplica uno o varios, representar uno o más épocas de la historia de la ciudad, ser un testimonio o documento importante para el proceso histórico de planificación o formación de la estructura física de la ciudad, ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto, ser un testimonio importante de la conformación de un hábitat determinado, ser un hito o punto de referencia urbana, ser un ejemplo destacado, un arquitecto urbanista o artista, o estar relacionado con personajes o hechos significativos de la historia de la ciudad o del país. Hablando de la conformación del patrimonio construido en Bogotá, de ese decreto 190, vamos a decir que está constituido por sectores de interés cultural y muebles de interés cultural en áreas consolidadas y no consolidadas, monumentos conmemorativos y objetos artísticos, caminos históricos y bienes arqueológicos. Con respecto a los sectores de interés cultural, son áreas en la ciudad que tienen esa mancha, esa definición de ser un sector de interés cultural, porque tiene algunos elementos específicos que representan a esa arquitectura del lugar, pero no son solamente las edificaciones, es el sector en general, pueden conservar ese tejido, pueden conservar la arquitectura de esa época en que fue desarrollado o diseñado. Tenemos dentro de estos los sectores de interés cultural con desarrollo individual, localizados en Teusaquillo, Sagrado Corazón, Bosque Izquierdo, La Merced, Chapinero, San Luis. Tenemos sectores con vivienda en serie, dentro de estos La Soledad, Apolo Club, Popular Modelo Norte etapa 1, Nisa Sur etapas 1, 2 y 3, 1 de mayo, Centro Urbano Antonio Nariño, Conjuntos Multifamiliares Banco Central Hipotecario, Pablo VI únicamente la primera etapa, la unidad residencial Jesús María Amarulanda y la unidad residencial Hans Ruhara. Y tenemos también los núcleos fundacionales, dentro de esos nuestro Centro Histórico de Bogotá, la localidad de La Candelaria, y ustedes aquí se preguntarán si son buenos observadores, dirán, oiga, pero como que se equivocó, porque puso Las Cruces, Santa Bárbara, Belén, Santa Inés, Capuchina, La Meda, Las Nieves, Las Aguas, Veracruz. Resulta que nuestro Centro Histórico Fundacional, si bien está, digamos que muy contenido dentro de lo que es la localidad de La Candelaria, y aquí ya estaríamos metiendo a Las Cruces, Santa Bárbara y Belén, tenemos que hablar de ese Centro Histórico un poco más expandido, que es el que tiene hoy en día como marco de referencia al Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, que amplía sus límites hasta el Parque Nacional, por eso es importante incluir a La Meda Nieves, Aguas y Veracruz, porque hacen parte también de ese Centro Tradicional que se expande dentro de esos límites fundacionales. Y hablaremos de otros núcleos fundacionales, que fueron los municipios indexados en 1954 a Bogotá, Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme. Tenemos también inmuebles localizados en áreas no consolidadas, en áreas rurales. Pero parte también de ese patrimonio cultural son los monumentos representativos y objetos artísticos, aquí vemos algunos bustos y algunas esculturas que están en espacio público, que hacen parte de ese patrimonio construido. Y bueno, ya metámonos al tema de categorías. Ahora sí, se acuerdan, nivel 1, 2, 3 y 4 del nivel nacional. Vamos a ver qué pasa en Bogotá, porque aquí somos un poquito diferentes, aunque ya estamos trabajando para podernos desarrollar igual con esos niveles y hablar el mismo lenguaje. Tenemos que tener claridad que el decreto 678 del 94 va a regular y va a ser la declaratoria de los bienes de interés cultural que están en el centro histórico de Bogotá. Y lo que existe hasta hoy en día es este plano, un plano del año 94, que definió las categorías en ese centro histórico. Pero hablemos de cuál es el centro histórico de Bogotá. Hay una declaratoria, que es la declaratoria como monumento nacional, que se hace mediante la ley 163 del año 59, y un decreto extraordinario del año 63, que va a definir que el centro histórico está comprendido entre la avenida Jiménez, la calle 7, la circunvalar y la carrera décima. Sin embargo, en el decreto 678 del 94, se define como sector antiguo a este mismo sector, pero se le va a sumar el sector sur, el cual comprende todos esos predios ubicados al sur de la calle 7, hasta la calle primera. Entonces, tenemos que hacer esa doble distinción de esa declaratoria. ¿Qué quiere decir? Que los niveles a los que haré referencia con el decreto 678 del 94 están comprendidos en este plano y en esta definición que tenemos del monumento nacional como tal, únicamente hasta la calle 7. Los demás predios que estén por fuera seguramente tendrán declaratorias en el decreto 606 del 2001, pero además harán parte del sector antiguo, sector de interés cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que el Centro Histórico de Bogotá tiene dos declaratorias, una como sector antiguo a nivel distrital y otra como monumento nacional o bien de interés cultural en el ámbito nacional a nivel nacional. ¿Vale? Es importante entender este primer tema y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de y a dónde debo presentar mi proyecto, ¿no? Entonces, ténganlo ahí en mente y lo explicamos cuando lleguemos a ese punto. Las categorías de conservación dentro del decreto 678 del 94 hace referencia a cuatro categorías. La categoría A, o monumentos nacionales. Ya habíamos hablado de estas edificaciones que son excepcionales y que tienen seguramente resoluciones del Consejo de Monumentos Nacionales o de esas entidades competentes que hicieron esa declaratoria en su momento, hasta el año 94. La categoría B, que son casi todos los predios del Centro Histórico, estos se llaman de conservación arquitectónica y lo vemos, como lo vemos aquí en la fotografía, pues son casi siempre estas casitas, estas edificaciones de arquitectura colonial, republicana y arquitectura moderna que hacen parte de nuestro Centro Histórico. La categoría C, que hace referencia a lotes no edificados o predios redificables. Aquí vemos el doble ejemplo, estamos aquí a una cuadrita de la Universidad de la Gran Colombia, bajando por la calle 12B entre carreras cuarta y quinta, vamos a ver un lote como tal, un parqueadero, y vamos a ver una edificación que funciona actualmente como un parqueadero, pero que definitivamente es redificable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo puedo demoler y volver a construir. Con respecto a todo lo que está fuera del Centro Histórico, tenemos que hacer referencia al decreto 606 del 2001 como inventario y hoy al decreto 560 del 2018 para toda la normativa que regula esas edificaciones que hacen parte de ese inventario. Existe un listado, este listado tiene las inclusiones y exclusiones que se han hecho después del 606 del 2001 y casi que el 606 va a acoger lo que normas pasadas traían como inmuebles de conservación inspirados en un documento que hace muchos años hizo el arquitecto Carlos Niño con la Junta de Patrimonio y posteriormente se empezaron a definir esas categorías a todas las edificaciones a nivel distrital como patrimonio cultural. Recordar aquí que aquí hay inclusiones y exclusiones que hizo en principio, en primera instancia, la Secretaría Distrital de Planeación y desde hace unos años para acá las viene realizando la Secretaría de Cultura por ese cambio de función entre las dos entidades. Ese listado lo van a encontrar también en la página del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para que lo tengan en cuenta. Aquí vale la pena hacer esa pequeña aclaración que ante la duda, mejor pregunte, por favor. Si tiene usted dudas que esa edificación con la que usted va a trabajar, que señor arquitecto, señor arquitecto, usted la están buscando o lo están buscando para trabajar en un lote o en un predio de conservación, si usted tiene esa inquietud, si está en un sector o si es un inmueble de conservación, mejor haga la solicitud de lévala a la Secretaría Distrital de Planeación, al Instituto de Patrimonio y a la Secretaría de Cultura y si es del ámbito nacional, porque también podemos tener predios que son del ámbito nacional o que tiene la doble declaratoria, ámbito nacional y distrital, hágale también la consulta al Ministerio de Cultura. Es mejor hacer esta consulta a tiempo y no presentar un proyecto, elaborar todo un proyecto con estudios técnicos, estructurales y demás, llegar a curaduría y que el primer requerimiento que le hagan sea devuélvase si le hace falta la aprobación del instituto o del ministerio. Y usted llega al instituto y le ven el proyecto y le dicen no, no señor, qué pena, arquitecto, qué pena, pero no tiene nada que ver con lo que es la normativa para ese predio. Hablando de esas categorías del 606 del 2001, vamos a hablar de la categoría de conservación integral, dice que aplica a los inmuebles que cuentan con valores culturales excepcionales, representativos de determinadas épocas del desarrollo de la ciudad y que son necesarios conservarlos como parte de esa memoria cultural de los habitantes. Aquí vemos un ejemplo de doble declaratoria, esta es Villa del Aida, en Bogotá, recientemente restaurada, y vamos a ver esa doble declaratoria porque esta es de conservación integral a nivel distrital y es monumento nacional a nivel nacional. La conservación tipológica, esa sería la segunda categoría, hace referencia a los inmuebles que poseen valores arquitectónicos de organización espacial y de implantación predial y urbana y que los hacen parte de un contexto a conservar por su importancia en el desarrollo arquitectónico y urbanístico de la ciudad. Lo que les decía con respecto al nivel 2 por allá en las categorías nacionales, hacen referencia a un tipo, son similares los unos con los otros, podría asimilar uno que son de un tipo específico de edificación o de un momento, un periodo histórico de nuestra arquitectura. Y hay otra categoría muy importante que es la restitución parcial y total. Estas son edificaciones que por algún evento han perdido esos valores y se han demolido parcial o totalmente, o sea, le han hecho modificaciones parciales. Esto es un poquitín del castigo que tiene tener esta categoría y van a entenderme por qué el castigo. Resulta que un inmueble que ha perdido esos valores o que se ha demolido y se le cambió a la categoría de restitución total, lo único que puede hacer es restituir el inmueble para que pueda desarrollarse ese predio, ese lote como tal, o si no hay información, porque muchas veces pasa eso, no hay planos de licencia de construcción antiguos, no hay fotografías antiguas, no hay nada, pues lo único que puede desarrollar es el 50% de lo que la ficha normativa le permita. Esto es un castigo bastante importante, entonces qué mejor tener la información para poderlo restituir. Y la restitución parcial le han hecho algunas modificaciones. Esta categoría es susceptible de hacer un cambio a categoría de conservación tipológica una vez se ha restituido esa edificación. Más adelante vamos a ver un estudio de restitución para entender un poquito más el tema. Bueno, llegamos a nuestro segundo tema, sobre los principios generales de la intervención y los tipos de intervención. Y aquí sé que hay muchísimos arquitectos que nos acompañan en esta charla, expertos en el tema de patrimonio cultural y muchísimos estudiantes que nos están acompañando desde la Facultad de Arquitectura de la Gran Colombia y desde diversas universidades que nos acompañan en toda Iberoamérica. No quiero con este tema ser la más estricta y rigurosa. Digamos que hay una compilación de cartas del restauro, de metodologías de intervención, pero aquí reúno las que para mí son más pertinentes y vamos a hacer también un poquito la comparación de hablar en curador, cómo habla un curador urbano y cómo habla un arquitecto que trabaja el patrimonio porque utilizamos términos que se parecen pero que no son lo mismo o términos que el curador no nos entiende. Arranquemos. El Decreto Único Reglamentario Sector Cultura 1080 del 2015 nos habla que intervención es todo acto que cause cambios a un BIC que afecte el Estado del mismo y comprende acciones de conservación, restauración, recuperación, remoción, demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión entre otros. Quedémonos con estas posibilidades de tipos de intervención. Nos dice que es necesario elaborar un estudio técnico, un diseño y un proyecto y puede incluir o ir hasta la ejecución de obras o acciones sobre esos bienes de interés cultural. Hablando de esos principios generales de la intervención, que nos define el decreto 1080 del 2015 y que son tan complejos de poderlos tener en cuenta muchas veces a la hora de intervenir en patrimonio cultural, yo diría que este es un resumen de los principios teóricos del restauro que intenta hacer la norma para encajonar, bueno, más allá que encajonar, como darle un manejo a todos esos proyectos de conservación para que los arquitectos que trabajan con estos inmuebles sean respetuosos y considerados con lo que son los bienes de interés cultural y nos dice que esos principios generales son conservar los valores culturales del bien, la mínima intervención posible, utilizar técnicas modernas pero que permitan la conservación y la estabilidad del bien permitir la reversibilidad de la intervención respetar esa evolución histórica del bien sin abstenerse de suprimir esos agregados que medien en una valoración crítica o en un estudio de valoración reemplazar o sustituir solamente los elementos que sean indispensables documentar todas las acciones realizadas y las nuevas intervenciones deben ser siempre legibles en principio usted debería aplicar todos estos principios generales a la hora de hacer una intervención en patrimonio cultural lo que les digo aquí se intenta resumir un poco lo que las cartas del restauro han venido emanando y la UNESCO ha venido emanando a partir de todas sus convenciones para definir cómo se debe intervenir en patrimonio cultural pero vámonos lo que les digo a este breve resumen de los grados de intervención tipos de intervención que podemos hacer en los inmuebles de conservación hablaríamos del primero que es la preservación y aquí voy a hacer un ejemplo muy sencillo una señora que tiene una casa en el centro histórico de Bogotá y que se le está cayendo parte de su de su balcón parte de su techo y entonces la primera actividad que ella va a hacer es la preservación va a apuntalar todo cierto ese sería un conjunto de medidas que buscan proteger al inmueble de un mayor deterioro el siguiente grado sería la conservación la misma señora que pues definitivamente ya ve que hay una afectación muy grande desde el techo hay unas goteras pronunciadas hay unas tejas descolocadas y seguramente la estructura está empezando a colapsar a fallar no solamente la estructura muraria sino la estructura de madera del techo entonces vamos a dentro de ese grado de intervención la conservación sería por ejemplo instalar una sobrecubierta como esta sería un procedimiento técnico que busca detener ese mecanismo de alteración vamos a detener o vamos a hacer que no entre más agua a la edificación el siguiente grado de intervención será como tal la restauración aquí tendríamos que decir es que ya definitivamente la señora pues tuvo que contratar un arquitecto que hiciera todo el proyecto de restauración completo de su vivienda aquí vemos el ejemplo de la casa del tipógrafo una casa que queremos mucho en la Universidad de la Gran Colombia porque nos ha acompañado en diferentes investigaciones a lo largo de las acreditaciones de la universidad es la actual sede del Ministerio de Vivienda la sede administrativa y vemos que definitivamente la casa fue restaurada ya es un procedimiento técnico que busca restablecer esa unidad formal la lectura del bien cultural en su totalidad respetando esa historicidad sin falsearlo aquí diremos que ya se recuperaron esas cabezas de esos muros esa estructura de la cubierta ya pues se hizo todo un proyecto de intervención como tal y finalmente como grado de intervención tendríamos el mantenimiento la señora se da cuenta cuenta que a la casa lo que le pasaba es que tenía un árbol contiguo y el árbol siempre botaba sus hojitas a las canales y bajantes se tapaban las canales las bajantes y se rebosaba el agua eso hacía que al rebosarse el agua se metiera el agua dentro del tejado dentro de la estructura de cubierta se descolocaron tejas y empezó a hacer todas las afectaciones que tuvo una vez la señora intervino la casa ya la restauró pues va a hacer unos mantenimientos programados cada tres o cada seis meses para hacer esta limpieza de canales o bajantes para no permitir que se vuelva a afectar su edificación es decir es una acción cuyo fin es evitar que el inmueble intervenido vuelva a deteriorarse pero pasemos a los tipos de intervención y aquí los arquitectos y los estudiantes que no han trabajado en temas de patrimonio cultural me van a entender y los que trabajan en patrimonio me van a entender un poquito más con respecto a estos términos si hablamos del decreto único sector vivienda 1077 del 2015 donde aparecen las licencias de construcción vamos a encontrar que las modalidades son obra nueva ampliación adecuación modificación restauración reforzamiento estructural demolición reconstrucción y cerramiento pero si hablamos de los tipos de intervenciones que nos dice el DURCULTURA 1080 del 2015 vamos a encontrar que yo puedo hacer como intervenciones para los BIC primeros auxilios reparaciones locativas reforzamientos estructurales adecuación restauración y dentro de la restauración voy a tener dos tipos de intervenciones la liberación con la remoción de muros demolición de cuerpos adosados reapertura de vanos originales retiro de elementos supresión de elementos constructivos u ornamentales y la reintegración otras intervenciones obra nueva ampliación demolición modificación reconstrucción y cerramiento aquí estos se parecen un poco más estos últimos a los del listado del decreto 1077 vamos a explicarlos uno a uno para que los entendamos hablando de esos tipos de intervención el primero que debemos hablar en términos patrimonialistas es la liberación ya veíamos que es la liberación de todos esos elementos que son agregados a una edificación pero si usted va a hablar con un curador urbano él no le va a dar la licencia de construcción para liberación seguramente estará involucrado la intervención de liberación dentro de un proceso de restauración o será una demolición parcial vemos aquí estos dos ejemplos esta pirámide que estaba completamente invadida de paso de los años y vemos este otro ejemplo de estos pórticos que inclusive fueron utilizados ahora como un espacio habitable le construyeron muro le colocaron rejas ventanas puertas y demás esa sería la liberación necesitamos eliminar todos esos agregados dentro de los tipos de intervención también vamos a encontrar de esos que hablamos los restauradores la consolidación y aquí vamos a hablar de dos tipos de consolidación que se acerca mucho entre arquitectos y restauradores de bienes muebles la definición para los arquitectos restauradores indica dar solidez a un elemento que lo ha perdido o que lo está perdiendo se hace mediante el apuntalamiento la colocación de un resane y su finalidad es detener el deterioro de elementos y materiales si hablamos con un restaurador de bienes muebles ellos están encargados de este repertorio ornamental y lo que implica es darle mayor consistencia mediante la aplicación de un adhesivo que permita proteger a ese bien inmueble de las acciones mecánicas del medio ambiente un ejemplo en particular de este tipo de intervención de consolidación lo vi hace algunos años en la iglesia del barrio egipto que tenía su bóveda afectada un poco con una falla estructural y después de hacer esa recuperación de esa falla estructural se encuentra que todo el techo tiene una pintura mural bastante interesante y están los restauradores de bienes muebles allá limpiando repintando y colocando material consolidante para que dejara de caerse de a pocos porque como hubo una falla estructural que abrió esa bóveda pues estaba viniendo abajo la pintura otro de los tipos de intervención es la reestructuración hablando de nuevo en restaurador y hablando en curador la licencia de construcción que usted aplicaría sería la de reforzamiento estructural que se busca con la reestructuración devolver las condiciones de estabilidad perdidas o deterioradas garantizando sin límite previsible la vida útil de esa estructura arquitectónica aquí es importante resaltar que requiere un estudio y solución de daños estructurales realizadas por un especialista en estructuras históricas quien además deberá asesorar la ejecución de dicha intervención en la obra vemos dos tipos de reforzamiento una estructura de cubierta reforzada con unos tensores y unos pernos y la siguiente estas casas a mano el museo de bogotá con un reforzamiento hecho mediante cubadrales en su nave principal en su primera crujía que como veíamos en los criterios de intervención es absolutamente irreversible y pues evidentemente esto sí que lo tiene que hacer un ingeniero estructural que sepa del tema no puede ser cualquier ingeniero por un poco por la falta de entendimiento del funcionamiento de los materiales no es que una edificación patrimonial la tenga que llevar yo al grado último en que no se caiga de hecho nada es antisísmico que sea sismo resistente que yo le aplique unas condiciones específicas de un reforzamiento lo único que puede hacer es darle un poquito más de tiempo a la gente para que salga pero en un sismo bastante fuerte pues no solamente una edificación de conservación sino todas se pueden caer pueden colapsar otro tipo de intervención es la reintegración y habla de devolver la unidad de elementos arquitectónicos deteriorados mutilados o desubicados vemos esta base de esta columna en donde le están reintegrando ese pedacito que le hace falta para dar esa unidad formal pero también nos hablan de que la forma teórica ideal es la llamada anastilosis esta es una manera de trabajar en patrimonio que es la reubicación de un elemento desplazado de su posición a un nuevo lugar es la reconstrucción mediante el ensamblaje se aplica al proceso de reconstruir un edificio que se ha demolido como resultado de causas accidentales o por un colapso debido a la negligencia o abandono no de todo el edificio de unas partes ¿vale? por eso es la reintegración la integración aquí estaríamos hablando de esa aportación de elementos nuevos claramente visibles que permitan asegurar la conservación del objeto muy buen ejemplo esta es la muralla del Jairán en Almería España donde se ve como estas torres han sido integradas por este elemento en acero corten que permiten esa unidad visual pero que además aseguran la conservación de esa edificación si no se colocara pues este es un acero corten que está tratado que no va a generar ningún tipo de patología sobre esta piedra pero si permite darle esa estabilidad estructural y además ese lenguaje completo del volumen como era y hablamos de la reconstrucción este tipo de intervención aplica cuando definitivamente se ha eliminado ese elemento por completo o gran parte de este vemos el ejemplo de la iglesia del Frankes Kinschen en Dresde en Alemania que fue reconstruida en el año 58 vemos la foto después de la segunda guerra mundial como quedó y la foto del año 2014 ya con su reconstrucción esta fue una reconstrucción que se desarrolló entre 1994 y el año 2005 dice que supone el empleo de materiales nuevos y no la reutilización de elementos pertenecientes a la construcción original ya perdida a diferencia de lo que veíamos antes de la anastilosis y hablando de esos principios teóricos del restauro y aquí me perdonarán también el criterio con el que usted defina el proyecto si para usted es bueno o malo arquitecto yo aquí no no me meto en su rancho y discúlpeme la expresión pero estos digamos que cada uno de los ejemplos que presento con su propio criterio usted es el que le pone el chulo o le pone la X de si es bueno o es malo yo lo que quiero dar son algunos ejemplos a partir de ese principio teórico del restauro y digo lo que en mi percepción sería bueno o malo claro ninguna intervención en patrimonio es buena o mala tenemos distintas maneras de pensar en Colombia somos ultra conservacionistas como desarrollamos nuestros proyectos pero si vemos los ejemplos a nivel europeo pues vamos a ver unas obras un poco más osadas y ninguna es buena ni mala depende el ojo con el crisol con el que se mire esa edificación y depende cada uno de estos ejemplos con el principio teórico el que se le aplique para saber si es bueno o malo de pronto yo le pongo x a uno pero si le aplico otro principio pues pueda que sea bueno miremoslo en ese sano sentido el primero sería el respeto a la historicidad y dice que se refiere a que se deben respetar las distintas etapas históricas y constructivas del edificio sus espacios originales así como las ampliaciones remodelaciones de importancia mismas que no impliquen la afectación que vaya en detrimento del bien inmueble para la eliminación de alguna etapa histórica se requiere de una investigación que fundamente los motivos y esa decisión debe realizarse con un consenso de especialistas e instituciones de diferentes disciplinas aquí sí que se ve reflejado lo que es la aprobación ante el instituto distrital de patrimonio o ante el ministerio de cultura de una intervención en un inmueble vemos el ejemplo del parlamento de galicia ubicado en santiago de compostel en españa donde se respeta por completo esta conformación de claustro del edificio y la obra nueva aparece permitiendo entender esos empates volumétricos de altura el lenguaje de ritmo simetría y proporción pero vemos también este ejemplo de la compañía sudamericana de vapores en valparaíso donde definitivamente no se va a respetar hablando del respeto a la historicidad esos elementos tipológicos de la edificación su volumetría entre otras cosas sus áreas libres y toda la edificación por completo es modificada al interior claro reitero le puedo aplicar otro principio y puedo hacer para que sea un proyecto también con el chulito de bien otro de los principios teóricos es la no falsificación ¿y qué es eso? es no llevar al ojo de cualquier persona del peatón al engaño a que esto siempre fue así y siempre ha sido de esa manera vemos un excelente ejemplo con el Reichstag el parlamento en Berlín con una intervención fabulosa de Norman Foster vemos la foto del antes y el después el antes después de la segunda guerra mundial y después con la intervención de Norman Foster realmente el trabajo de intervenciones pues muy pulcro y esa cúpula va a tener se va a recuperar la cúpula que existía pero no haciéndola idéntica de hecho esto tiene toda una intervención al interior que es espectacular que los invito a que la conozcan es de los mejores proyectos que conozco de Norman Foster y aquí pues no se busca que el peatón se vea engañado de que siempre fue así no eso es una nueva intervención es contemporánea pero se completa lo que se perdió en algún momento se aplica cuando en una intervención se requiere integrar completar algún elemento arquitectónico o reproducir ciertas formas perdidas no se debe resaltar o llamar la atención vemos que desde afuera no se llama la atención con esta intervención esto se ha logrado de diferentes maneras como por ejemplo fechando los nuevos elementos usando materiales diferentes pero compatibles con los originales o utilizando los mismos materiales pero dándoles un acabado o un tratamiento distinto al original este ejemplo que es el teatro de Sagundo también en España pues hablando del principio de la no falsificación realmente la intervención es tan fuerte que prácticamente se reconstruyen todas las sillas y todo el antiguo escenario escenario que no existía como se ve en la foto inicial se va casi que a recrear como ha podido ser se lleva a la falsificación de que sí de que ha estado así que está como en estado ruinoso como que es una columna que está como por caerse y miren que es que nos gusta mucho esa imagen del estado ruinoso de las cosas ya me entenderán por qué vemos otro de los principios teóricos es el respeto a la pátina y qué es esa pátina si hablamos los que trabajamos en restauración me entenderán de las pátinas y en general los arquitectos me entenderán de las pátinas constructivas de las pátinas de las edificaciones como todas esas afectaciones que tienen los materiales constructivos muchas veces efecto del diseño de los mismos arquitectos o por efecto del uso de esa edificación pero hablando de los principios teóricos del restauro tenemos que decir que la pátina es ver el reflejo del paso del tiempo sobre la edificación una buena intervención será esta catedral de Santiago de Compostela en España que cuando usted la visite le va a encontrar siempre unas manchas naranjas y otras verdes y casi siempre está en proceso de restauración quitando esas manchas verdes claro esos hongos y líquenes que se le pegan a la fachada solamente se retiran los verdes porque tienen unas raíces bastante agresivas con la piedra y las tallan mientras que estas naranjas se dejan porque ellas se meten en los poritos de la edificación y los sellan entonces por eso es una muy buena intervención y hablando de esa imagen de ese imaginario de estado ruinoso de los edificios antiguos tenemos este mal ejemplo de intervención que es el mausoleo romano de habla esto queda en Almería España donde pues este mausoleo lo habían tomado prácticamente como un orinal y la gente se cansa de ver eso en este estado pide que lo restaure una vez lo restauran lo hacen con estas losas de piedra y cuando ya lo ven como tan perfecto entonces dicen no mejor quítenle algunas de esas losas que se vea como que se está cayendo como que es antiguo una muy mala intervención y otro de los principios teóricos del restauro es la conservación in situ y que es eso es que las edificaciones los conjuntos históricos tienen no solamente valor en sí mismos sino en esa implantación donde se están instaurando vemos este gran ejemplo del templo de Abusimbel en Egipto que fue necesario moverlo todo de su lugar colocarlo más arriba porque se construye la represa del río Nilo el río Nilo que es la vida para Egipto donde toda la gente habita en esas cotas inundables del río que le permiten hacer cultivos que le permiten vida como tal al Nilo y al hacer esta represa pues seguramente se hubiera inundado el templo de Abusimbel uno de los más por no decir el más representativo de la cultura egipcia fue necesario cortarlo hacer toda una cáscara en la misma en la misma localización donde estaba pero mucho más arriba toda una montaña en concreto y pegarlo y fijarlo mucho más arriba la carta de Venecia expresa en su artículo octavo los elementos de escultura pintura o decoración que forman parte integrante de un monumento no podrán ser separados del mismo aquí vemos la intervención que realmente también viajeros del mundo que me escuchan a través de esta intervención los invito a conocer Egipto y este templo es fabuloso tiene pintura tiene jeroglíficos en alto y un bajo relieve al interior que no fueron deteriorados por el movimiento del monumento y ejemplos de malas intervenciones hablando de este principio de conservación in situ vamos a ver este obelisco del templo de Amón en Carnac reubicado en una plaza en París vamos a ver la iglesia de San Juan de Puerto Marina en Lugo que estaba ubicada en lo alto de una montaña en la zona rural con todo el reflejo de ese territorio de ese paisaje natural y no sé tuvieron que hacer alguna infraestructura de transporte y la mueven al centro de la ciudad donde no tiene nada que ver donde ya no se divisa nada totalmente descontextualizado esa conservación en situ y el de la reversibilidad hablaríamos que son estas intervenciones que se hacen que se busca que sean reversibles que no queden allí de por vida que yo me la pueda llevar o eliminar si en algún momento se considera que es inútil o que es inadecuada o nociva para el monumento vemos un buen ejemplo el acceso a personal con movilidad reducida en el castillo de la mota en España es un elemento que yo puedo quitar y poner me lo puedo llevar y no pasó nada no intervine la edificación un mal ejemplo y vuelvo aquí y yo soy admiradora del movimiento de constructivista me parece que hay unas intervenciones excelentes pero con este crisol de principio de la reversibilidad me perdona Daniel Liebenskin pero la intervención en el Museo de Historia Militar en Alemania pues no es tan afortunada realmente se interviene en la estructura de la edificación histórica a diferencia de lo que pasa por ejemplo en el Museo Judío de Berlín que hace permite mantenerse la edificación románica y al lado hace toda una seta una edificación una obra contemporánea bastante interesante que le pega muy bien a ese contexto en donde está y bueno ya metámonos un poquito aquí en todo el tema de las licencias o no licencias de construcción de lo que nos habla el 1077 del 2015 bueno vamos vamos bien aquí de tiempo menos mal separamos dos horas esto es una charla bastante larga perdónenme tómense otro tintico a mi cuenta yo me tomo por acá un traguito de agua aquí nos vamos a unir un poco tanto en lo que serían intervenciones que nos habla el 1077 y el 1080 es decir vamos a hablar de obras que son similares a la gente que trabaja en patrimonio y a la gente que trabaja en las curadurías lo primero que debemos hablar son las obras de emergencia que es una obra de emergencia son obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato o cuando exista una amenaza de estabilidad en un inmueble o una posible pérdida del mismo para inmuebles de interés cultural una obra de emergencia no requiere aprobación por parte del instituto distrital de patrimonio únicamente requiere que usted lo informe eso lo puede hacer por escrito lo puede hacer directamente en la página del instituto distrital de patrimonio y para un vignal de igual manera lo puede hacer en el ministerio de cultura algunas de esas obras de emergencia son como ustedes lo ven el apuntalamiento de muros vigas entre pisos cubiertas que estén en estado ruinoso que estén por colapsar y otro tipo de obra de emergencia y la instalación por ejemplo una sobrecubierta una cubierta que se hace a 2.50 3.50 3.50 metros encima de la cubierta original que no va a afectar la estructura de la cubierta original tiene una estructura independiente que como ustedes lo ven puede hacerse en materiales pues muy simples en una estructura en guagua en tabla burra con plástico con láminas de zinc lo importante es garantizar que esa edificación no le entre a ¿qué se requerirá? si es posible que usted necesite el acompañamiento de un profesional en la elaboración de esa estructura porque definitivamente es una estructura que debe ser autoportante no se debería estar soportando en la estructura de la edificación antigua y hablando de reparaciones locativas ya estaríamos diciendo que son obras menores donde se hacen acciones que permiten el mantenimiento del inmueble tenemos el cambio de pisos de cielorrasos de enchapes pintura en general sustitución de instalaciones hidráulicas sanitarias eléctricas inclusive el cambio de aparatos mesones y demás estas reparaciones locativas en principio no requieren aprobación ni del instituto ni del ministerio de cultura pero si requieren ser informadas salvo que estas reparaciones impliquen tocar la estructura de la edificación claro cuando tú tienes no sé un muro en tierra en adobe o en tap y le va a meter va a cambiar las instalaciones eléctricas que están dentro del muro pues el muro es un componente estructural hay que ir y avisarlo en el instituto y en el ministerio para ver si requiere permiso o autorización o para que nos den asesoría de cómo se debe hacer de manera adecuada esta intervención otro de los tipos de intervención también que lo encontramos en 1080 y 1077 es la restauración esta miren el sellito si requiere aprobación del IDPC y licencia de construcción dentro de la restauración vamos a hablar que es un proyecto de intervención que requiere muchos estudios y los vamos a ver aquí los voy a ir contando de a poquitos pero por ejemplo requiere un estudio histórico a través de cubiertas un estudio histórico de cubiertas a través de aerofotografías a veces requiere hacer a piques profundos en el terreno cuando por ejemplo se ha perdido los muros no existe nada y pues necesitamos saber dónde existieron esos muros y lo único que hay de evidencia es esa cimentación ejemplo también las calas estratigráficas y la pintura mural inclusive la restauración de esa pintura mural o ese papel de colgadura por parte de un restaurador de bienes muebles levantar hacer un levantamiento detallado de las patologías de la construcción todas esas entre otras implicaría un proyecto de de restauración que requiere aprobación por parte del instituto y de la curaduría urbana ya ahorita veremos en qué caso también del ministerio de cultura otro de esos tipos de intervención es la adecuación funcional la adecuación funcional como ustedes lo ven este señor tenía su casita y ahora hizo una tiendita de barrio él no hizo ninguna modificación en la fachada simplemente abrió una puerta y le colocó un letrero eso se llama adecuación funcional es el cambio de uso en una edificación y sí que requiere licencia de construcción pero hablando de los términos de los que hablan los restauradores el decreto 1080 antes de su modificación nos hablaba de la adecuación o rehabilitación arquitectónica y aquí nos vamos uniendo un poco a esos criterios de intervención y a esa como transición que están haciendo en Europa de restauración a rehabilitación arquitectónica claro las ciudades europeas tienen en el marco de sus centros históricos tienen muchas edificaciones que son antiguas que seguramente no todas tienen una declaratoria o hacen parte de un sector antiguo en sí mismo todas las ciudades son un sector antiguo ¿qué sería la rehabilitación entonces? es volver a la vida a una edificación antigua ¿cómo? lo puedo hacer en el ejemplo de unos abuelitos una familia que tenían varios hijos y vivían en su casa con ocho hijos años después pues todos se fueron hicieron su vida su familia y los abuelos se quedaron viviendo en un casero en un gigante que no pueden mantener pues en este caso la rehabilitación sería volver esto varios apartamentos varias unidades de vivienda que permitan volver a la vida a esa edificación pero también podría ser el cambio de uso ¿no? los abuelos ya se van a vivir a otro apartamento y sería la adecuación funcional el cambio de uso lo vamos a volver ahora restaurante entonces hay que tener un poquito de cuidado en estos dos términos porque la adecuación en términos patrimonialistas únicamente está referido a edificaciones de patrimonio ¿vale? y la rehabilitación arquitectónica como tal que no necesariamente es el cambio de uso pero para los tipos de intervención del día 77 para hacer su licencia de construcción adecuación funcional es el cambio de uso nada más ¿vale? y le aplica a cualquier edificación otro de los tipos de intervención es la modificación interior que también requiere aprobación para bienes de interés cultural por parte del instituto y licencia de construcción que la modificación como lo vemos en la imagen simplemente modificar algunos muros al interior sean o no parte de la estructura esto ojo arquitectos y estimados estudiantes si requiere licencia de construcción no es que su tía lo contrata le digo a mis queridos estudiantes su tía lo contrata para hacer una remodelación citas hay chiquiticas en su apartamento y entonces dentro de las remodelaciones implicó volver un apartamento que tenía tres habitaciones ahora un apartamento lo le echó abajo todos los muros no sacó licencia de construcción no le pidió ni siquiera permiso a la propiedad horizontal y se metió en un problema como el cuento de aquí a Pequín terrible que le puede llegar a implicar sanciones urbanísticas sanciones económicas al propietario del apartamento pero también al arquitecto que dirige este proyecto sin licencia de construcción reforzamiento estructural otro tipo de intervención que requiere licencia de construcción aquí vemos pues diversas reforzamientos desde recalces de muros adición de arreostramiento recalces de cimentaciones vigas hasta los reforzamientos que nos trae la nueva norma sismoresistente para edificaciones de arquitectura en tierra con sunchos metálicos con elementos en madera bueno distintos y perfiles distintos reforzamientos que permiten lo que les digo garantizar un poquito más allá del tiempo para que a la hora de un sismo estas edificaciones se sostengan un poco más obra nueva claro que sí aplica la obra nueva también hay muebles de conservación cuando hay que hacer una restitución total de una edificación se perdió por completo pues hay que hacer una obra nueva o hay que hacer una ampliación tengo una edificación de conservación y en el solar posterior de esa casa voy a ampliar porque la norma me lo permite ¿cierto? aplicaría esa modalidad llegamos al tema tres y yo sé que este les va a gustar muchísimo porque aquí les traigo varios ejemplos de estudios de valoración y estudios técnicos complementarios primero vamos a hacer como una a mostrar de manera general que es un estudio de valoración y luego nos vamos metiendo en algunos ejemplos de estos estudios técnicos complementarios documentos de trabajo de erradicaciones en el instituto de patrimonio y otros son trabajos propios que he venido realizando a lo largo de estos años las normas que regulan el patrimonio cultural y la manera como se deben presentar los proyectos de intervención ante las diferentes entidades que regulan el patrimonio demandan componentes de valoración y calificación que permiten llegar a entregar unos criterios de intervención que justifiquen lo que se realiza desde un anteproyecto es complejo el tema económico muchas veces desde la misma declaratoria desde la misma identidad de tener una casa que es de conservación pues no no se plantean en la norma estas estrategias que permitan esa sostenibilidad económica y sí que es costoso mantener una edificación que es de conservación y si además de eso le sumamos todos los estudios técnicos pruebas de laboratorio la comprensión misma de esos materiales para poder plantear un proyecto la ejecución de un proyecto interdisciplinario por parte de distintos actores de distintos profesionales es complejo es un proyecto o son proyectos que son de difíciles costos entonces también amigos colegas arquitectos y estudiantes que me escuchan hay que saber del tema porque claro un proyecto de conservación me va a implicar más tiempos en la aprobación ante las entidades me va a implicar más costos y si usted como el cuento a la loca contrata un proyecto de intervención en una inmueble de conservación y no tiene en cuenta todo eso y no se lo advierte a su cliente primero su cliente en tres meses le va a jalar las orejas y le va a decir ¿sabe qué arquitecto? muchas gracias no me sirve cuando usted o está elaborando el proyecto es tan complejo que no ha logrado identificar toda la historia para poder plantear el proyecto de intervención o cuando ya lo ha presentado ante las entidades que manejan patrimonio cultural y son trámites largos y dispendiosos en el tiempo con ires y venires varias veces con observaciones negaciones bueno solo lo hablamos un poquito más adelante pero si es importante hacer esa reflexión con respecto a esos costos ¿no? que son difíciles de asumir y lo mismo para un propietario de un centro histórico que no tiene los recursos suficientes para poder intervenir patrimonio cuando su casa la hizo sus abuelos la hizo un tapiero y no tenía pues ningún estudio sino su estudio tradicional de cómo se hacía su casa con tapia y hoy le piden que para poder mover un baño para poder ampliar tiene que contratar un arquitecto hacer unas patologías hacer unos planos técnicos pues el tema se vuelve más complejo ¿no? y la aprobación ante esas entidades que a veces una entidad dice sí la otra no a mí misma como evaluadora de proyectos reitero ya no estoy en ninguna de las dos entidades en este momento me pasó como evaluadora de proyectos aprobé algo en el instituto y cuando fui al ministerio tocó negarlo claro el criterio era otro y ahora enfrentase a la curaduría y enfrentase a N serie 10 y que tiene que cumplir con temas de sismo resistencia y demás y es complejo el tema esos estudios de valoración que deberían tener una aproximación histórica aquí vemos algunos ejemplos de un estudio realizado por la arquitecta Claudia Hernández hace algunos años donde se muestra a través de diferentes planimetrías dónde estaba esa edificación a través de aerofotografía se concluye cómo fueron las la construcción de esa edificación las crujías principales originales los patios de primera segunda generación esas crujías que se fueron sumando al predio para ver esas transformaciones en el tiempo podemos ver este es un estudio que se hizo donde hoy en día está el OMA en la calle 12V ahí arribita de la carrera séptima un estudio de ritmo simetría y proporción de las fachadas no solamente de la edificación sino de los predios colindantes en el entendido de que seguramente esto fue una edificación o un lote de mayor extensión y en el tiempo pues se subdivide en la época de la república y va a tener cada uno un camino diferente pero entender esa simetría rima y proporción permitió la recuperación de los vanos originales de la edificación al menos en proyectos yo sé que allá están esas puertas un poquito más grandes y bueno la descripción arquitectónica y de los sistemas constructivos es importante hacer una interpretación conceptual es inventario preliminar de cómo está constituido el inmueble de cuál es el origen y de qué material y técnica se utiliza para la constitución de ese bien cultural aquí vemos ejemplos de eso este es un ejemplo del municipio de Jardín Antioquia que lo vamos a ver un poquito más adelante valoración de esa decoración ornamental pintura mural aquí pues seguramente se realizarán también levantamientos de esta decoración ornamental que a veces encontramos o pintura mural o papel de colgadura en algunas edificaciones que tienen gran valor patrimonial y que muchas veces están deterioradas si es necesario o restituirlas o consolidarlas en su lugar y ya el criterio del arquitecto dirá qué se hace si se mantiene allí o si se restituye el elemento que se ha perdido bueno ya dependiendo los criterios de intervención que fije ese arquitecto aquí vemos ejemplos de calas corridas esto es en la Casa Balcones o C2 del Museo de Bogotá que tiene pintura mural en el segundo piso una cala corrida que hicieron los restauradores de bienes muebles abriendo estas ventanas para ver pintura mural en planos donde se condensan las patologías levantamientos fotográficos detallados por espacios y aquí también se hacía una definición de la estructura y bueno metámonos en el tema esto es algo de los componentes de esos estudios de valoración quiero presentarles en este momento algunos ejemplos de estudios complementarios que hacen parte de un estudio de valoración para que los tengamos en cuenta el primero el que les decía la casa del tipógrafo que la queremos muchísimo en la universidad porque fue un proyecto de grado de varios estudiantes fue pasantía cerca de un año o de dos años de varios estudiantes en la facultad de arquitectura y que se presentó en la primera acreditación de la facultad como de alta calidad esto queda en la carrera octava con calles sexta nos presentaron la casa así en este estado encontramos esta manzana catastral en el año no sé también 2010 2011 encontramos esta manzana catastral y después empezamos a hacer un estudio fotográfico de cubiertas a través de las aerofotografías para identificar que fue un lote de mayor extensión para identificar que sufrió varias transformaciones en el tiempo y para darnos cuenta que la edificación contigua es un falso histórico definitivamente no tiene nada que ver con la edificación con lo cual con estas modificaciones que se le hicieron a la edificación original pues sufrió afectaciones en su componente estructural fuertes porque no logramos entender por qué las cubiertas y por qué gran parte de las fachadas externas y de los muros internos estaban colapsando claro al hacer esta revisión a través de aerofotografías nos dimos cuenta que se le había demolido parte de su construcción original se le había eliminado el patio posteriormente como lo vemos aquí en el 2003 se va a construir otra casita republicana al lado finalmente en el 2011 vemos ya una edificación completamente contemporánea y su patio se pierde queda un patio mucho más pequeñito pero también dentro de esos estudios históricos está este ejemplo tan bonito que es del panteón de la familia Solario Rubín en Acoruña España que queda en el cementerio de Acoruña España un elemento de arquitectura neobótica un panteón precioso que tuve la oportunidad de hacer su estudio de valoración pues primero hacer el acercamiento a todo el centro de documentación al archivo de Coruña al archivo de Galicia para poder entender cómo había sido la conformación del cementerio y encontrarme con esta belleza los planos originales el presupuesto original en pesetas del monumento inclusive estas fotos de un modelo que se hizo en yeso en su momento toda la historia de la familia Solario Rubín y luego empezar a hacer esa valoración ornamental de todos esos detalles de toda esa conformación de elementos de esa arquitectura neobótica entonces vemos aquí la identificación de cada uno de esos elementos la cruz el gablete los pináculos los cloritones la crestería muy bien identificados para después pasar a unos planos de levantamiento estrictos que como les cuento a mis estudiantes en las clases que vemos en taller 7 y en historia 4 ¿cómo se pueden hacer? te puedes ir con un distanciómetro y ya y vas tomando medidas con un metro digital o lo haces al antiguo tomas muchas diagonales haces una cartera de levantamiento vas tomando medidas con un decámetro para poder tener la conformación de verdad de esa edificación nos vamos con un palito pintado con colores cada tantos centímetros para identificar en las fotos por referencia qué dimensiones tienes y no tengo pues un distanciómetro aquí vemos pues una planimetría muy muy detallada de este panteón de este hermoso panteón pero también podemos llegar a este tipo de modelos tridimensionales este está hecho con un programa muy sencillo que se llama un dos tres catch que se hizo me va a permitir esta nube de puntos y se hizo a través de un registro fotográfico detallado van a ver ustedes que de un costado el panteón estaba muy pegado a los otros panteones y no cierra por completo esa malla de puntos pero también podemos encontrar tecnología como esta el escáner 3D que ya está en nuestro país que es una tecnología que se viene utilizando mucho sobre todo en inmuebles de conservación y ojalá en los que están en estado de colapso es una herramienta fundamental porque este elemento pues va a lanzar una luz que va a permitir el barrido completo de la edificación y nos va a permitir alcanzar un grado de planimetría de levantamiento a través de un software especializado muy cercano a lo que es la realidad del predio planos de patologías aquí para los estudiantes de la facultad de arquitectura y los estudiantes que nos acompañan mirar el detallado levantamiento de las patologías casi que cada mancha responde a la forma específica de esa afectación que tiene esa fachada no son manchas aleatorias sino que responden detalladamente a cuál es la patología tienen una convención específica este tipo de planimetría se presentan dentro de los estudios de valoración a la hora de presentar un proyecto ante las entidades territoriales que manejan el patrimonio y una identificación de patologías a través de registro fotográfico cada una pues muy bien con plano fotogeneral foticos específicas identificando cada una de esas patologías hablando de las patologías también es importante tener en cuenta que muchas veces nos toca hacer fichas de las patologías y qué es eso dónde identifico cuáles son esas patologías en qué estado están en dónde están ubicadas seguramente voy a tener que incluir fotografías un plano en donde identifico a dónde están las patologías y de pronto ejemplos como este donde ya se está haciendo se está mostrando abscultaciones pruebas que se hacen aquí vemos una exploración con gubia en una base de una columna de un pie derecho y vemos después cómo la van a recuperar este es otro estudio de valoración aquí hablemos que los estudios de valoración no solamente permiten o acompañan proyectos de intervención no solamente también pueden acompañar procesos de cambio de norma pueden acompañar procesos de cambio de categoría para una edificación histórica en este caso en particular este es un estudio que hice para el edificio ICFAS que busca involucrar su norma busca involucrarse dentro de la normativa del PEM para poderse desarrollar y poder volver al lugar se hizo un estudio histórico donde se pudo determinar a través de diferentes aerofotografías cómo había sido la conformación la construcción a lo largo del tiempo de esta edificación aquí vemos pues cómo se fue construyendo como cada una de las partes del edificio ICFAS y de la ampliación que tiene la zona posterior y hablando de esos criterios de valoración que habíamos hablado al comienzo del decreto 1080 en este caso aplica el criterio de autoría Aníbal Moreno Gómez es uno de los arquitectos más importantes en el país representante del movimiento brutalista lo vemos con varios ejemplos que él hizo a lo largo de su carrera el proyecto de la facultad de enfermería que lo construye de la Universidad Javeriana el aeropuerto Ernesto Cortizos el edificio ICFES y el edificio para los tribunales y fiscalías de Bogotá y Cundinamarca hablando de la autenticidad si bien este señor tuvo unos referentes históricos porque él hizo cuando fue estudiante visitas directas a estos proyectos de Le Corbusier y de esa pudo y de Agus Perradi pudo revisar esa arquitectura del movimiento moderno también conocida por referencia y por visita directa a los proyectos de esta arquitectura de este movimiento en la Universidad de Yale en Atlanta y el Centro de Investigación Atmosférico en Colorado y posteriormente pues llegar a plantear su propio modelo auténtico que si bien tiene similitudes con ese modelo original del movimiento brutalista tiene sus adaptaciones y lo vamos a ver un poquito más adelante con respecto a la autenticidad y constitución del bien trabajar a través de dobelas este ejemplo estructural innovador en el país en el momento en que se desarrolla el proyecto la dobela armónica que son elementos prefabricados y postensados en obra que permiten una estabilidad estructural además de la introducción de dobles muros cajones estructurales losas y muros portantes y sobre todo la caja fundamental donde está el punto fijo que es el elemento en horizontal en vertical perdón que permite la integración de los otros elementos en horizontal es el que va a dar esa estabilidad estructural a la edificación para que no exista ese volcamiento con respecto al criterio de forma ese análisis profundo en su propuesta arquitectónica de ritmo simétrica y proporción completamente simétrico pero que era necesario romper con algún elemento lo vemos en alzado lo vemos en planta lo vemos en la propuesta de fachadas y ventanas y lo vamos a ver también reflejado en la propuesta de la materialidad este concreto abuzardado este concreto abuzardado con unas líneas unos elementos de detalle de ese material de ese ladrillo que casi que va junta perdida para que contraste con las líneas unas en horizontal y las otras en vertical de esos dos materiales que plantea dentro del criterio de valoración de contexto ambiental y contexto físico la relación de este edificio con ese contexto histórico en donde está dándole perfil dándole frente a esa manzana al parque de los periodistas pero también cómo se involucra ese paisaje histórico dentro de la edificación lo vemos con esa propuesta de ventanales que miran ese paisaje histórico y casi que se involucra como un cuadro mismo dentro de la edificación dentro del contexto ambiental lo que les decía y aquí pues muy intencional el esquema de alturas a través de gradiente de colores para ver cómo el edificio de Icfes el original la construcción posterior que no tiene ningún valor el lote del lado van en esa gradiente van en ese mismo sentido de alturas se buscaba con este estudio que se pudiera demoler la edificación contigua al edificio de Icfes que no tiene ningún valor que es de otros arquitectos que se hacen estilo imitando la arquitectura de Aníbal Moreno y poder construir también en este lote y por eso la presentación de este proyecto para involucrarlo dentro del plan especial de manejo y protección del centro histórico como un proyecto completo de manzana aquí vemos la comparación de las dos edificaciones el edificio Icfes y el que les digo que está en la parte posterior y la aplicación o no de sus valores pero también habíamos hablado que los estudios de valoración nos permiten hacer los cambios de categoría de una edificación aquí vemos un estudio que entregue hace poco de restitución restitución total y cambio de categoría ya esto queda en el barrio San Cristóbal Sur el señor ya había hecho la restitución de la edificación pero ahora para hacer el cambio de categoría ante la Secretaría de Cultura es necesario presentar todo un estudio de valoración y el que se había presentado para la formulación del proyecto realmente pues no no tenía mayor información entonces se hace todo un recuento histórico estas son las imágenes que se encontraron en el archivo de planeación una de la ficha como ven ustedes pues no hay ningún criterio de calificación de los que aplican en Bogotá identificado solamente se dice que es un predio de restitución total hacer todo un archivo normativo esto es un concepto de planeación distrital fabuloso de más de 15 páginas donde explica cuándo fue declarada que fue declarada un acuerdo 7 que qué categoría tenía que qué valores tenía porque nunca el predio tuvo una ficha como tal y después volver esto los criterios y los valores tanto a nivel nacional como distrital arrancando primero por esto por un estudio de la historia de la planimetría de Bogotá con la identificación de cuándo aparece el predio quienes han podido ser los posibles propietarios y lo digo porque es necesario también dentro de los estudios históricos que se hacen hacer un estudio de los certificados de tradición y libertad a veces nos toca irnos a los registros antiguos de las notarías a las escrituras públicas porque a veces se encuentran descripciones de lo que fue la edificación en este caso aquí aparece información en este predio desde el año 54 tal vez pero ya ahí se hablaba de una construcción en las imágenes que vimos de cartografía de Bogotá se encontró que desde el año 27 ya existía la edificación y luego me encuentro con un documento de la Policía Nacional donde encuentro uno de los propietarios del segundo propietario que es policía veíamos en el plano anterior la relación con la estación de policía y con el cuartel que existía allí de militares y dentro de todo el estudio histórico que se hace del barrio San Cristóbal Sur se encuentra la relación de estas personas y de toda la historia del barrio la conformación y pasar de haciendas a la construcción de casas de que seguramente haya sido propiedad de algún policía y por eso la relación o la conformación estética de lo que era la casa o de lo que fue la casa aquí ya la evidencia de la restitución imágenes de un dron que encontré en internet ya se ve la restitución de la edificación y hacer ese parangón completo de las imágenes encontradas en el archivo de planeación con los planos de restitución haciendo pues todo su análisis de composición ritmo simetría pues para que se vea que si se está restituyendo el inmueble que en el año 98 se le cambia esa categoría y se presenta un proyecto ante la junta de patrimonio que vemos aerofotografías del 90 al 98 y hasta 2020 ya con la restitución lo que las aerofotografías nos hablaban la edificación que quedaba en el año 98 que se presentó ante la junta de patrimonio y lo que había sido que pues de eso si ya no se tenía información y se restituye únicamente ese tramo frontero y ya dentro del análisis de la forma llegar a este tipo de definiciones aquí me permito leer un poquito con respecto al estilo de la fachada principal se puede decir que hay una vocación clara hacia un estilo neoclásico con un fórtico de acceso que retrocede el edificio y se enmarca mediante columnas alineadas a lo largo de la fachada y que se conoce como inantis entre los antae que son las pilastras o postes de las esquinas que se proyectan ligeramente y forman los bordes exteriores de un pórtico cada sección se remata en frontón y corniza sobre las secciones laterales se encuentran ventanales rematados en arcos rebajados se observa también un estriado continuo que acentúa la unión de las dos secciones y una zona de alero solo visible en la sección 3 de la casa tras el gran pórtico se presentan tres puertas rematadas en arco de medio punto esto implica la elaboración de un estudio de valoración de sentarse uno a revisar documentación a leerse la historia de la arquitectura de Silvia Arango a entender cómo son los estilos los momentos por qué se dio este tipo de arquitectura para poder argumentar y explicar de manera suficiente la restitución del inmueble y ahora sí validar un cambio de categoría aquí vemos de nuevo el contraste de la aerofotografía del año 90 con el plano de la restitución la planta de cubiertas y la planta del interior y otro ejemplo bonito que les traigo es el centro cultural y teatro del municipio de Jardín Antioquia aquí pues todo el proyecto la planimetría del levantamiento plantas fachadas planta de cubierta con una composición extrañísima en la cubierta cuando antes de hacer la intervención antes de hacer la propuesta la memoria descriptiva de que le había pasado a esa edificación el registro de todas las patologías las fichas de esas patologías el detallado juicioso minucioso localización de las patologías y aquí entienden ustedes la composición de esa cubierta hasta con secciones en plástico y demás tenía una modificación terrible porque secaban café por dentro de ese techo la composición estructural y aquí nos vamos a esos documentos o a esa información complementaria que a veces necesitamos los arquitectos de otros profesionales aquí se hace por parte de un ingeniero forestal o lo puede hacer también un ingeniero un arquitecto experto en patologías varias exploraciones en esa estructura de la cubierta para ver su estado aquí se ve pues una exploración de nuevo con gubias en el ataque directo de carcomas de comegen bueno pérdidas de sección materiales malos materiales que se utilizaron después de la estructura original de la cubierta para hacer esa prolongación y al final este documento que es una conclusión fundamental en un estudio de los ingenieros forestales la conclusión del estado de afectación de una estructura de cubierta que puede llegar a dar como conclusión toca restaurar toda la cubierta o no son dos tres elementos es una gotera puntual y puede pasar por una intervención una obra menor cierto o si es un reforzamiento no definitivamente esto implica una licencia de construcción los estudios y meterse como el cuento la mano al drill entonces es fundamental este tipo de estudios dentro de los proyectos de intervención cuando tenemos estructuras en madera bueno y el tema que estar esperando hace rato la presentación de proyectos ante el ministerio de cultura y el instituto de patrimonio yo aquí voy a tomar algunos ejemplos de presentación de proyectos pero creo que ya hemos hablado en extenso sobre lo que debería componer un proyecto para presentar ante estas entidades hablando de las instancias y es que esta es una pregunta recurrente con respecto a quien presenta los proyectos y es que o a donde presento mi proyecto resulta que si usted está el lote o la casa donde va a trabajar el inmueble de conservación está dentro del centro histórico a usted le toca que presente el proyecto en el ministerio de cultura porque está en monumento nacional en el centro histórico declara monumento nacional en el instituto de patrimonio salvo que su inmueble sea de nivel 1 si es de categoría A solamente va al ministerio de cultura y la curaduría si es de categoría B va al ministerio va al instituto y luego va a curaduría si estamos hablando de fuera del centro histórico usted solamente presentaría y es un bien de interés cultural es un proyecto colindante o está en un sector debe ir al instituto y a la curaduría ojo ojito con esto que hay varios predios que tienen declaratoria como monumento nacional por fuera del centro histórico ¿no? entonces podría también requerir ir a esa entidad del ministerio de cultura no necesariamente no necesariamente tengo que ir al uno o al otro primero ¿no? puedo ir de manera simultánea pero si le van a exigir si le van a exigir a usted que presente por ejemplo en la curaduría que tenga el concepto previo de aprobación del instituto y del ministerio se aplica ¿no? en el ministerio para la erradicación le van a exigir la aprobación por parte del instituto se han hecho diversas mesas de trabajo buscando que esto se haga en línea ¿no? que al tiempo que yo radiquen las dos entidades con eso estas aprobaciones salen más rápido se discuten en mesas de trabajo entre las dos entidades se intenta sacar observaciones pues como muy en paralelo pero eso no implica que cada institución sea autónoma y trabaje no trabaje de manera simultánea ¿sí? entonces por eso esa exigencia en las distintas entidades de esos conceptos previos favorables y sobre todo en la curaduría si usted radica y no tiene esos conceptos del instituto si le aplica y del ministerio si también le aplica pues pérdida esa plata ¿por qué? porque es que el instituto y el ministerio tienen sus tiempos también de aprobación de proyectos hablemos de esos tiempos bueno habíamos dicho ¿cuál es la jurisdicción del instituto distrital de patrimonio? centro histórico declarado por el decreto 678 más lo que dice la ley sobre monumento nacional el listado de inmuebles es inventario del decreto 606 y sus predios colindantes que son los que comparten un lindero común lateral y los sectores de interés cultural declarados por el POT todo eso es lo que ve el instituto distrital de patrimonio aquí está el formulario de erradicación ante el instituto distrital de patrimonio ustedes lo encuentran en línea en la página del instituto aquí les va a identificar según el tipo de proyecto les va chuleando qué documentos debe erradicar de manera general tanto en el instituto como en el ministerio usted tiene que hacer una erradicación de los documentos jurídicos y los técnicos dentro de los jurídicos una carta con la que erradique el formulario la cédula de ciudadanía del propietario la cédula de ciudadanía y la matrícula profesional de los profesionales que intervengan en el proyecto arquitecto ingeniero y de pronto otros certificado tradición y libertad con una vigencia no mayor a un mes boletín de nomenclatura manzana catastral actualizada y si se trata de un predio que está bajo propiedad horizontal el que presenta es el representante legal de esa propiedad horizontal seguramente habrá una certificación de la alcaldía local donde dice que ese señor es el representante legal la fotocopia la cédula de ese señor y la aprobación mediante acta de asamblea ordinaria o extraordinaria con propietarios de que aprueban esa intervención así sea mover no sé un baño al interior de su apartamento si usted está en un conjunto que esté declarado de conservación está sometido a esas reglas y dentro de los documentos técnicos lo que siempre se debe erradicar un registro fotográfico el estudio de valoración con todos los componentes que hemos visto juegos de planos completos de levantamiento y del proyecto seguramente en algunos casos vamos a encontrar un tercer juego de planos que son los planos de licencia de construcciones anteriores o licencia de construcción original dentro de la página del instituto ustedes encuentran esta guía para la presentación de estudios de valoración y memoria descriptiva y miren a lo que hace referencia de los contenidos de ese estudio de valoración estudio previo con localización identificación descripción del estado actual estudio histórico estado de conservación del inmueble diagnóstico valoración diagnóstico haciendo referencia a patologías valoración haciendo referencia a los criterios criterios de intervención al final de todo ese estudio de valoración usted tiene que tomar decisiones de cómo va a actuar dentro de esa edificación de conservación de pronto en las patologías se encontró una patología estructural que tiene que atacar y es parte de su proyecto o encontró modificaciones o cosas que no sean originales muros que no sean originales y con su estudio histórico usted va a decir si eso no es original obtengo una licencia de construcción que tiene unos derechos adquiridos y voy a mantener esa ocupación no voy a ampliar la ocupación ¿cierto? Marco legal memoria descriptiva del proyecto es necesario hacer ese estudio de la norma que le aplica y esa memoria descriptiva del proyecto así sea un proyecto de reforzamiento estructural pues hay que hacer una definición muy clara de cuáles son las técnicas los procedimientos lo que se va a hacer estructural o arquitectónico y con respecto al ministerio de cultura el ministerio de cultura bueno digamos que hablando de pandemia el instituto distrital de patrimonio ha actualizado muchos de sus procesos y ha venido trabajando en línea muchos de estos de estos procedimientos inclusive temas de erradicación y sin embargo pues también ellos cada vez que llegas allá a erradicar ellos escanean todo y prácticamente todo se maneja digital el ministerio de cultura ya hace por lo menos unos cinco años implementó una aplicación que permite la erradicación en línea lo que les decía la documentación es prácticamente la misma que hablábamos ahorita documentación técnica y jurídica pero lo interesante es que se puede hacer todo en línea pensando que pues hay muchos municipios muy alejados de Bogotá y es muy complejo venir a erradicar a Bogotá y luego volver cada vez que salga una carta o algo pues en línea se puede hacer todo hablando de la ruta del trámite en el instituto y aquí yo les cuento lo que dice lo que dicen en los procedimientos pero no le aseguro que eso sea en los tiempos soy bastante clara y lo que le digo ya no trabajo allá en ninguna de esas dos entidades no me pelé no me pelé porque varios me estarán peleando a través allá de la pantalla cuando su erradicación va incompleta le van a hacer una solicitud de documentos que la hacen desde erradicación y le dan 30 días para que usted responda pero si su erradicación es completa le pueden hacer un requerimiento técnico desde el área técnica y también le van a dar 30 días para que usted le responde dentro de 30 días y tienen 30 días hábiles tiene usted 30 días hábiles para responder usted puede responder pidiendo tiempo por un mes más o puede definitivamente si no puede cumplir ese requerimiento ajustar el proyecto o puede definitivamente hacer un desistimiento si usted no responde le desiste en su proyecto de manera tácita o usted o por oficio usted puede decir no desisto y vuelvo y lo presento como corresponde si su proyecto está bien completo radicado y cumple con toda la normativa y es coherente con el inmueble de conservación pues puede salir una resolución a la cual usted debe notificarse pero también podría salir una resolución con la que usted no esté de acuerdo y usted podría interponer un recurso de reposición eso se hace máximo 10 días después de haberse notificado la vigencia de las resoluciones dentro del centro histórico de 24 meses y fuera del centro histórico de 12 meses se le va a vencer esa aprobación y usted no alcanzó a sacar la licencia de construcción pida prórroga de esa resolución por un periodo igual lo tiene que hacer 30 días antes de que se le cumpla el tiempo de esa resolución bueno y aquí vemos ejemplos de un plano de localización este tiene fotos también donde seguramente la copia de la manzana catastral pero también tiene la indicación de cubiertas de áreas libres nomenclatura distancia distancia a la vía ancho de vía ancho del andén bueno la identificación del o de los BIC de los predios colindantes planos de levantamiento del proyecto ya la presentación misma del proyecto como tal esto es un hotel que queda en la candelaria que se llama Platypus esquemas de este tipo que ayudan mucho para entender cuáles son los muros originales cuáles son los muros que se van a demoler cuáles son los muros que es necesario o una zona a intervenir un jardín a recuperar o los muros nuevos que se colocan estos son pequeños esquemas que se identifican con colores un registro fotográfico del interior y del exterior referenciando cada uno de los espacios en un plano y cómo son esas esas tomas fotográficas a veces se requieren este tipo de rieles fotográficos o fotos de costado de manzana para poder entender cómo la obra nueva se inserta dentro de ese conjunto histórico y cumple con la normativa con las alturas previstas y bueno pues nada eso es todo yo aquí les quiero dar las gracias espero no haberlos aburrido con toda esta charla tan 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 larga me pueden encontrar en mis correos sandra.sabogal arroba uc.edu.com o en sandra-ginet arroba yahoo.com y aquí hago publicidad política pagada al programa vigidas del patrimonio que nos pueden encontrar quiero que nos sigan por favor en vigidas del patrimonio un gc en youtube en instagram y en facebook ahí tenemos información muy interesante recorridos por el centro histórico tenemos varios webinars que hemos hecho ya de varios temas es bien 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 interesante bueno pasemos a las preguntas lo hablo mucho perdón que pena arquitecta sandra muchas gracias por tu presentación hoy nos permitió tener un escaneado un escaneado mucho más amplio ante el concepto del patrimonio reflejado pues en los diferentes tipos de intervención que se han presentado en el mundo a través del tiempo bueno durante tu exposición nos realizaron seis preguntas las cuales pues te voy a compartir en el orden en que se fueron realizando la primera la hace Paula Rodríguez dice ¿cómo se sabe específicamente que un nuevo uso se le debe dar a los edificios restaurados? ¿se debe seguir un parámetro puntual? la normativa lo define no me puedo salir del cajón que defina la OPEZ la OPEZ en el caso de Bogotá tiene ya pues especificados los usos posibles que se pueden desarrollar lo importante es que la adecuación funcional sea respetuosa respetuosa de los valores de conservación de esa edificación lo que les decía accesos holes saguán circulaciones horizontales verticales volumetría elementos de ornamentación ¿qué me queda? que los espacios interiores yo los puedo subdividir o los puedo ampliar sin que afecten la estructura o puedo hacer una ampliación en un solar si tiene es una casa muy grande con un solar posterior eso lo puedo hacer pero el uso siempre lo va a definir es la normativa listo gracias procedemos a la segunda también la hizo Paula si se logra generar un acuerdo municipal para que un edificio sea declarado como bien de interés cultural me gustaría saber si el paso a seguir es solicitar la declaratoria a nivel departamental o el proceso pasa directamente a solicitud de nivel nacional es diversa la declaratoria depende el inmueble la importancia que tenga la edificación y sé Paula qué conjunto monumental se refiere pero lo primero que todo es lograr la declaratoria a nivel del municipio ese consejo territorial pues debe haber la voluntad de hacer la declaratoria seguramente habrá la presentación la puede hacer la alcaldía la puede hacer un profesional la puede hacer la misma entidad propietaria de la edificación y solicitar la declaratoria si sus valores son excepcionales se puede hacer la solicitud directamente al consejo de monumentos nacionales y ya ellos estudian el caso eso lo puede hacer un arquivo lo mismo un profesional lo pueden hacer desde la misma administración donde esté ubicado desde esa misma alcaldía donde esté ubicado ese inmueble listo gracias la tercera también nos la hace Paula dice actualmente tengo conocimiento de un edificio que se encuentra ubicado en San José de Suaica y se ve muy deteriorado si se llegara a hacer un proceso de restauración éste debe conservar su estructura original la cual es en madera en principio debería recuperar esa esa estructura original si era en madera y me imagino que esto debe tener una estructura muraria en tapias o en adobes debería mantener esa estructura original que conformó la edificación pero eso no implica que yo le haga un reforzamiento adicional que garantice el paso en el tiempo o si esa estructura está deteriorada pues yo podría pensar en restituirla listo gracias la cuarta pregunta la hace Jonathan Muñoz en el criterio intervención a edificaciones en decaimiento en cuanto a su estructura debe quitarse y reemplazarse por uno moderno o estrictamente debido a su historia debe preservar algunos sistemas más constructivos de la época aquí nos vamos un poco a las dos posiciones de los dos primeros teóricos del restauro la de Violet Leduc y la de John Ruskin entonces John Ruskin decía oiga no la edificación nace crece evoluciona y se muere póngale si acaso una muleta para que no se caiga tan rápido pero Violet Leduc decía no es que toda esa historia inacabada venga hagamos terminemos la catedral de Notre Dame y ahí le plantea una aguja o ahí le plantea esos techos tipo Disney a los castillos como a varios castillos que interviene ahí el grado es hasta dónde debo intervenir qué es lo que tiene valor o es una edificación por ejemplo como pastas y el gallo la fachada de pastas y el gallo aquí en Bogotá que se conserva gran parte de la fachada y la otra se está cayendo ya se cayó qué hago será que se la restituyo y cómo se la restituyo con un material que sea identificable que es nuevo o está en tan mal estado que no permite un reforzamiento de ninguna manera y toca echarlo abajo y volverlo a restituir cada proyecto a la hora de hacer su estudio de valoración es el que nos va a identificar esos criterios de intervención para poder intervenirlo valga la redundancia de la mejor manera de la manera más adecuada no podríamos decir de manera general ah está deteriorado está viejo chao demolición total y varios propietarios de predios de conservación tienen esa creencia ah bueno no se cayó a cosas se quemó se cayó la edificación entonces me la van a cambiar la categoría no todo lo contrario si se la cambian pero como les decía aquí en Bogotá con el cambio de categoría restitución total que es un castigo le toca que restituya la edificación y también puede llevarse un proceso sancionatorio con las alcaldías locales con la policía con la secretaría de cultura con el ministerio de cultura o sea no es tan fácil hacer que se no se cayó muchas gracias la siguiente pregunta también es de Paula dice según tu ponencia nos explicaba sobre estos procesos de seguimiento me parece muy interesante lo que se menciona del escáner en puntos a qué entidad se le debe solicitar el acompañamiento del escáner esto requiere un costo si requiere costo se alquila el aparato hay varias varias empresas aquí en el país que tienen esos aparatos entonces simplemente se alquila y lo chévere del cuento es que se alquila el aparato y viene con el operario el operario es el que va mira donde lo coloca hace todo el levantamiento de todos los espacios luego lo pasan por un software especializado y al final te entregan a ti unos planos una malla de puntos y esa malla de puntos también con otro software lo puedes pasar a AutoCAD o a Revit y ya puedes tener la planimetría detallada listo y la última pregunta la hace Edgar Carvajal si la intervención no requiere licencia la construcción debe ir de todas formas al Ministerio de Cultura y al IDPC si no requiere como por ejemplo unas horas de emergencia como por ejemplo unas reparaciones locativas en la charla yo indicaba que ante la duda mejor pregunte mejor consulte si es mejor que yo le pregunte al Ministerio o al Instituto le informo voy a hacer esta reparación locativa cómo la voy a hacer y en qué consiste es mejor y a la hora de que le llegue a usted la alcaldía local a su obra usted tiene ese concepto así vea yo ya informé que era mi obligación como ciudadano y además ya me respondieron que sí que bueno que informa o de pronto en la respuesta me dijo no señor que pena eso es una intervención mayor requiere una licencia es mejor preguntar siempre aquí cerramos la ronda de preguntas muchas gracias arquitecta Sandra nuevamente muy muy interesante tu presentación todos los ejemplos que nos trajiste el día de hoy todo el conocimiento que hoy nos brindaste en este webinar también muchas gracias a todos los participantes que se encuentran en este momento conectados creemos pues darles muchas gracias por haber participado y como cierra este webinar vamos a mostrar el formulario virtual del consultorio arquitectónico que se encuentra en la página principal de la Universidad de la Gran Colón bueno aquí bueno del consultorio arquitectónico ustedes pueden encontrar bueno este es nuestro afiche el consultorio arquitectónico junto con nuestro lema que es para ti es para todos aquí pueden encontrar pues los principales asesorías que brinda el consultorio arquitectónico el link de la página de la universidad nuestro correo electrónico para las dudas que tengan con mucho gusto las resolveremos consultorio.arquitectónico arroba ugc.edu.co cuando accedan a la página de la universidad en la parte inferior van a encontrar una canja verde donde hay unos botones y en uno de los botones dice consultorio arquitectónico cuando ustedes den clic en este botón va a aparecer este pequeño formulario donde van a encontrar un botón que dice registro de solicitud y consulta de solicitud si va a ser una solicitud nueva pues la registra y si va a ser un seguimiento pues buscará en la consulta solicitada ¿qué van a encontrar en ese formulario? pues la información general ¿sí? pues en relación a la persona que hace la consulta y unos criterios o categorías en las que usted puede dividir su solicitud aquí va a encontrar una variedad de 21 opciones de consulta de las cuales menciono algunas pueden ser académicas puede ser de bibliografía puede ser de consulta de norma puede ser de temas de planimetría de licencias y de topografía en general hay diferentes opciones incluso puede colocar unas nuevas si es el caso también puede adjuntar imágenes y aquí el consultor arquitectónico pues hará el seguimiento y le podrá dar una pronta respuesta si desea hacer el seguimiento de su consulta simplemente selecciona el siguiente botón coloca el número radicado que le genera y puede hacer el seguimiento del estado de la consulta a todos muchas gracias por su participación en este webinar sobre procesos de erradicación de proyectos de nivel patrimonial dado desde el consultor arquitectónico presentes que le ponen a las de ley de ley de ley de ley Gracias por ver el video.